Que se revisen, que el revolucionario verdadero tiene que tener ética, tiene que ser noble. Tú no puedes meter a todo el mundo en un saco. Si queremos paz, esta no es forma de buscar la paz. Si queremos desarme, mi hijo estaba de acuerdo con el desarme, pero para desarmarlos no los masacre, porque eso fue una masacre. Sí tenía soporte de armas, pero siempre decía, bueno, buscando el diálogo, el diálogo. Él se reunía, me decía que se reunía con Cilia Flores y él fue conmigo a Venezuela Productiva y le dijo, nosotros somos revolucionarios, ¿cómo es que está pasando esto en este país? Entonces, ellos hacían su trabajo social, pero, oye, ¿cómo lo van a satanizar? ¿Cómo van a decir que es un delincuente? Sí, no puede ser. Creía en la revolución y ¿cómo es posible que es así como que estamos en la ley de la selva unos contra otros, nos estamos comiendo? ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? Hay que hacer una revisión. Mira, la revolución no se hace así. Porque, mire, lo que acaba de pasar aquí es una masacre. Y yo le pido justicia, justicia, porque mi hijo no era ningún delincuente. Le llamaron para una entrevista, él va a, se dirige a ese lugar, hace la entrevista, dice las cosas que él tenía que decir. Y luego, una hora y diez minutos luego, ya, bueno, como usted ve, participó, como lo vemos en el video, participó, participó el CICPC, y, bueno, toma, toma toda esa avenida. Y, bueno, eso es a mansalva, como de verdad mataron a mi hermano, recibió más de 20 impactos de bala. Lo consigo sin ropa, sin identificación en el hospital Vargas, cuando hice el reconocimiento del cadáver. Y, bueno, imagínese usted cómo, no sé quién dio la orden, de verdad, no manejo otro tipo de información más que esa. Lo que sí digo es que, bueno, quiero dejar bien claro a los medios de comunicación, y a través de los medios de comunicación, informar que en todo momento el sargento Oderman, mi hermano, no era ningún delincuente. Mire, golpes de patada el cuerpo de mi hermano tenía porque yo lo vi. Este, impacto de bala, que yo sí no los conté. Los familiares dicen, y claro, por supuesto, hay que esperar los resultados de la investigación. Pero, oye, lo vi totalmente y eso era, bueno, o sea, una cuestión, una masacre realmente. Eso no, eso, esto, bueno, no sé ni qué decirle a usted. Este, mira, yo lo único que te sé decir es que, que él no estaba ahí. Él cuando se entera de lo que está pasando, venía a buscar su esposa y sus hijos que estaban ahí. Él trabajaba en la cooperativa de Farmatodo. Trabajaba ahí. Ahora, ¿su hijo sí pertenecía al colectivo ese que estaba ahí? No sé, no sé, yo sé que trabajaba en la cooperativa Farmatodo. Él les cortaba todas las, las farmacias cuando venían los transportes. Ahora, ¿en algún momento su hijo trabajaba en algún órgano policial? Él trabajó con Lucas Rincón, con Otaiza, que fue igual de espalda de ellos. Si era banda de delincuente y si estaba, ¿por qué estaba desarmado? ¿Verdad? Porque yo digo, yo espero un enemigo y tengo que cargarle un arma, ¿verdad? No, que ahí caen el que es y el que no es, ¿entiendes? Y él es una criatura que deja cuatro niños.